Aquí estamos acompañando a la familia Cortés, Cortés de Chapultepec, familia del finado Chutica. Van a hacer la despedida de la Anita, que hoy es una despedida a la iglesia de aquí de Chapultepec. Y ahorita va a ser el recorrido a la tumba, donde descansará el cuerpo de quien en vida fue la nieta de Chutica Mayor. Aquí tengo un poco de video de la familia que acompañamos a los primos. Aunque está un poco de video para dar recuerdo. Y ahorita va a ser el recorrido a la iglesia de Chapultepec. Y ahorita va a ser el recorrido a la iglesia de Chapultepec. Aquí va el cuerpo rumbo a la iglesia. Vamos a grabar un rato el inicio de este recorrido rumbo al panteón. Pero despacio, primo, también. Despacio, si no se van a cansar rápido. Despacio, despacio, porque si no se van a cansar. Despacio, 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 despacio. Poco, poco. Poco, poco. Dicen que no le echen bastante. Poco, para que les alcance allá. ¡Gracias! Aquí viene la familia acompañando al cuerpo para ir al panteón en esta tarde. ¡Gracias! 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 Aquí va a continuar la caja después de la segunda parada ahora vamos para allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡A ver! ¡Venga de grabar! ¡Tú tienes buen lomo! ¡Yo ya cargué! ¡Tú tienes buen lomo! ¡Una que cargue! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! 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 Gracias. 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 Nada más porque ya tengo poca batería también. ¿Ya estás bolito o qué? ¿Estás ñolo o qué? ¿Estás bolita? ¡Moré! Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.